Todos merecemos respeto, dignidad, derechos por los que hay que luchar. Que ya muchos sufrieron por eso y tenemos que pelearlos, para mantenerlos. El día 20 de mayo, 12 del día, se decretó la hora cero y desde ese momento estamos en posesión de la universidad, cuidando y salvaguardando los bienes de la institución. El año pasado, a finales, por cada sindicato se tomó la decisión en asamblea de delegados de votar la huelga. Los días 7 y 8 de mayo realizamos la votación, obteniendo unos resultados de 332 votos a favor del sí, 140 a favor del no y 4 entre nulos y blancos. Nuestra problemática es que recurrentemente hace aproximadamente dos años la universidad viene retardando los pagos de seguridad social, primas y salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Reuniones en el Ministerio del Trabajo con garante, el Ministerio de Educación. Desde el primer día que empezamos la huelga, han habido acercamientos, más o menos van entre 10 y 12 reuniones. Desafortunadamente no hay ningún acuerdo, no hay ninguna viabilidad. El presidente de la universidad se dedica solamente a decir que no hay plata y en redes sociales y otros centros de noticias se dispone a decir cosas que no son, como por ejemplo que los trabajadores devengamos 17 salarios. ¿Qué esperamos nosotros? Que sea por intermedio de los ministerios que actúen como garantes para que se nos garantice el mínimo vital, el cual está siendo violado desde febrero de este año. Ya estamos casi mediados de junio y hasta el momento no hemos recibido salarios, sino desde febrero. Los trabajadores administrativos, los docentes, recibieron salarios solamente en enero. ¡Gracias!